El profesor Julio Antonio Orechávez, gobernador de Chincha, explicó que se realizarán algunos trabajos de mantenimiento del local. Además señaló que se están actualizando los datos de la página web para un mejor servicio a los ciudadanos. Bien, ante todo muy buenos días a todos los televidentes de la provincia de Chincha. Mi condición de gobernador de la provincia de Chincha, estamos haciendo justamente un trabajo de cambiar el rostro de esta gobernación. De tal manera que el trabajo sea un poquito más al servicio de la comunidad y atender a las necesidades propias de la población. Yo he encontrado en la gobernación un servicio técnico que no se está utilizando desde hace dos o tres meses. No hay servicio de agua, de desagüe, de tal manera que ese es un problema que hay que solucionar ya. Pero tenemos un problema de dinero, de presupuesto, no tenemos ni un solo. Hasta el mes de julio ha habido dinero que ha habido remesas que han enviado para asumir el problema de la abonación. Pero de julio para adelante, agosto, septiembre, julio, no tenemos ni un solo, no tenemos nada. Prácticamente nuestro proyecto se va a ejecutar una vez que llegue la remesa, el dinero del gobierno para lo que es infraestructura, mejoramiento. No tenemos muebles, no tenemos sillas. Si ha habido anteriormente, porque el gobernador ha traído de su casa sus 10 sillas. Entonces yo y mi parte también he traído alguna cosa para poder implementar esta gobernación. Pero sí el objetivo es el trabajar. Queremos implementar una página web de la gobernación para que eso sea conocido a nivel de toda la provincia de Chincha, de todo el trabajo que está haciendo la gobernación.